Ya me he dado cuenta por ahí, que presume siendo muy feliz Pero no me engañes, sé que aún me extrañas, porque aún revisas mi perfil Que aún no me puedes olvidar, y no lo puedes disimular Dicen tus amigas, que tienes mis fotos, escondidas en tu celular Y te ves muy feliz, publicando tu amor Pero si te emborrachas, te da por llamarme y pedirme perdón Y te ves muy feliz, con tu nuevo galán Pero cuando él no sabe calmarte las ganas, vuelves a llamar Si suena el celular, te voy a contestar Yo te atiendo en mi cama, pero en la mañana vuelves y te vas Y te ves muy feliz, publicando tu amor Pero si te emborrachas, te da por llamarme y pedirme perdón Y si vuelves a llamar, te vuelvo a atender, mija Y te ves muy feliz, publicando tu amor Pero si te emborrachas, te da por llamarme y pedirme perdón Y te ves muy feliz, con tu nuevo galán Pero cuando él no sabe calmarte las ganas, vuelves a llamar Si suena el celular, te voy a contestar Yo te atiendo en mi cama, pero en la mañana vuelves y te vas Y te ves muy feliz, publicando tu amor Pero si te emborrachas, te da por llamarme y pedirme perdón Y te ves muy feliz, con tu nuevo galán Pero cuando él no sabe calmarte las ganas, vuelves a buscar Ay amor